Bueno, Demar, estábamos o seguimos muy preocupados con la marcha de la economía colombiana. Creció en el mes de noviembre algo así como el 2% con respecto a noviembre del año inmediatamente anterior. Estamos hablando del 2023 y del 2022. Pero Standard & Poor's le baja la calificación a Colombia, se la mantiene en doble B, pero con tendencia negativa, negativa. Y todavía no nos han dicho qué pasó en el mes de diciembre y en el mes de octubre. Nos dan el dato de noviembre, curiosamente, ni octubre ni diciembre. La economía colombiana. Con ese crecimiento del 2%, la economía queda creciendo en el año por debajo del 1%. Eso Demar es desempleo. Eso es hambre. Esas son las vísperas de una catástrofe social. Y a pesar de todo eso, el gobierno Petro celebra que la economía no haya entrado en recesión. Ellos, de lo peor de lo peor, sacan lo que puedan creer ellos que es lo mejor. Pero evidentemente no hay nada mejor en la noticia. Todo sigue siendo muy malo. La agencia Standard & Poor's Global Ratings mantuvo la calificación crediticia de Colombia en BBMAS, pero cambió la perspectiva de estable a negativa. Evidentemente esto es producto de esos más de 15 meses del presidente Gustavo Petro frente al gobierno y frente a una serie de improvisación que es constante. Improvisación que aún no sabemos en qué va a terminar, doctor Fernando, en los temas más importantes. No sé si usted tuvo oportunidad de escuchar un poco a la ministra de Ambiente en Davó, hablando del cambio climático y hablando contra el capitalismo, hablando en un país donde todos los que asisten y donde todos los que están. Mientras Millet, el presidente de Argentina decía lo que históricamente es comprobable, que el capitalismo es el único sistema que ha traído prosperidad y bienestar a los pueblos y que el socialismo es la causa suprema de la pobreza, de la miseria y del hambre. El capitalismo es el responsable de la destrucción del hombre y dependerá cambiar nuestro capitalismo para poder sobrevivir. El que ha defendido eso es el socialismo que se acabó en el mundo. Países socialistas se mantienen Cuba, Venezuela, Corea del Norte, los países más miserables. Hasta la China abandonó el socialismo para volverse capitalista. Rusia prohibió el comunismo, lo prohibió porque estaba conduciendo a Rusia sabemos a dónde. Bueno, pero aquí está nuestra ministra diciendo que es el capitalismo el que ha producido el cambio climático y el desastre del mundo y entonces que Colombia la está salvando con el socialismo. Rusia Green También RusiaAdminable Rusia